Música Juventud campesina del ángel, es tu esfuerzo digno de cantar Siempre activos con la triste amante, lograremos alto volar En tus sueños se ponen a los sueños, de unos seres que luchan todas Por lograr esas metas muy nobles, que al futuro vuelven llegarán Y llevo hoyos al azar, en la cumbre se coloca tu historia De tu mano lejos llegaremos, te llevamos por siempre en la memoria Rodeado de mentes extensiones, que resaltan tu hermosa estructura Hoy marchamos por altos ideales, saboreando la piel de tu cultura Música Oh precioso colegio este, en tus aulas siempre lo mejor Es por eso que al cantarte quiero, demostrarte mis versos mi amor Música Te cantamos con gran ilusión, convencido no colegio del alma El progreso se entre en tu calma, es orgullo de nuestra bendición Y llevo hoyos al azar, en la cumbre se coloca tu historia De tu mano lejos llegaremos, te llevamos por siempre en la memoria Rodeado de mentes extensiones, que resalta tu hermosa estructura Hoy marchamos por altos ideales, saboreando la piel de tu cultura Música